Música Bueno amigos como pueden ver la mañana se pone de locura esos colores que le está dando a nuestros platos El verde, el negrito, el rosado, el pucia, el blanco, todos los colores se van incorporando en esta deliciosa pasta que estamos preparando Hoy estamos haciendo dos formas de comer vegetales Porque la gente dice, ay mi hijo no come vegetales, pero si usted no le pone vegetales a su hijo jamás va a comer vegetales Recuerda que la educación del culinaria es como la educación cuando tu hijo va a tomar clases ¿Por qué? Porque la gente quiere que mejore, mi hijo tiene que comer más zanahoria, tiene que comer más cebolla, más papa Pero jamás hacen una papa en la casa Entonces la idea es que tu hijo vaya, porque si usted en su casa hace espirales de zanahoria Y le dice a su hijo, mire los espirales, su hijo se va a comer espectacularmente los espirales de zanahoria Si le hace aritos de cebolla, se va a comer la cebolla Pero si le pone cebolla cruda, nunca le va a comer cebolla Entonces, ¿qué vamos a querer que mejore? Porque si mejora tu forma, la forma de mejorar es dándole A esta deliciosa pasta le vamos a colocar unos tomates Ya recuerden como los pelamos, los tomates les abrimos una cus Los colocamos en el agua hirviendo Y los pelamos durante 3 minutos, después una olla de agua fría Y ellos automáticamente vuelvan la piel ¿Ok? Los picamos en cuartos solamente ¿Para qué? Para que los trocitos de tomate queden en nuestra deliciosa pasta Y le den este delicioso sabor a nuestro plato ¿Ok? Entonces, como pueden ver Aquí tenemos otro tomatico Lo picamos en tiritas Y lo ponemos a la plancha, al lado de nuestro calabacín Estamos haciendo dos platos diferentes En un mismo escalfado Vamos a hacerlo Si los que quieren incurtir un poquito de tomate Lo único que hacen es picarlos por la mitad Los colocan al horno, le colocan un chorrito de aceite de oliva Especias, pizzas como orégano, albahaca, tomillo Y los pones al horno durante 45 minutos Cuando sube, ellos sueltan la cascarita Entonces le quitas la cascarita Lo vuelves a meter al horno Lo dejas confitar en ese aceite de oliva Y te va a quedar Uy, por un pedacito de pan, queso, mozarella Se me hizo agua a la boca Nada más de pensar en esa delicia En otro programa les enseñaré a hacer eso ¿Ok? Vamos a hacer eso Entonces buscamos una cazuelita Con la cazuelita Aquí, como pueden ver Ya el vegetal se puso suavecito Se marcó Está duradito ¿Entiendes? Eso quiere decir que está blandito al paladar Ajá Aquí La ra 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 La curación La ra 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 Estoy inspirado, lleno de amor Le amor hacia la vida Estoy Para que comienzas a querer a un ser humano Quierete tú mismo Colocamos un poquito de tomate triturado Esta salsa la logramos solamente Triturando un poquito de cebolla La ponemos a cocinar durante 15 minutitos La cebollita Le ponemos ajo Le ponemos un poquito de oregano Después de los 15 minutos Le colocamos el tomate triturado Licuado y que es julido Y lo dejamos cocinar durante 20 minutitos Y tenemos una deliciosa náfrole Como son salsas bases No le colocamos sal Pero en nuestra casa Deben tener mucho cuidado Cuando uno cocina Tiene un tic Que es fabuloso para la gente Es que no dejen de usar la sal La gente tiene un grave error con la sal Un temor con la sal Entonces cuando nosotros comenzamos a cocinar Hay que colocar la mitad de la sal Al principio Y la mitad de la sal al final Porque la gente cuando cocina No coloca sal Entonces si no coloca sal No tiene Pero en este momento Las personas que están a dieta Y no pueden hacer eso Coloquen ajo El ajo le da ese sabor Y espectacular A la comida Por eso yo siempre le pongo Un poquito de ajo Un poquito de sal Entonces ponemos la mitad de la sal A la preparación Salecita Pimienta Que no puede faltar Un poquito de orégano Guacam Y aquí está nuestra deliciosa berenjena Entonces que hacemos Tenemos nuestra bechamel Me permite una cucharada Ajá, ajá, ajá Como dijo un amigo mío Mete la cucharada Pásamela para acá Y taratatá Dijo Freud pero es que tú no te callas ¿Cómo voy a callar Cuando tengo tanto que decir? Cuando uno tiene tanto que hablar Tiene tanto antes Que disfrutar en la vida Uno no puede callar Cada momento es espectacular Recuerda que este es El último día de tu vida ¿Por qué? Porque si vives así la vida Vivirás bellos momentos Que te encontrarás Con bellos paisajes Que no volverán jamás Colocamos nuestra acá Colocamos En esta misma salsa Como pueden ver Vamos a robarle un poquitico De esta salsa Que estamos preparando acá Ajá Y le robamos un poquito De los vegetales ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Para dos cosas diferentes Ajá Colocamos un poquito Del queso mozzarella Ralladito Una lonjita Patatín Patatán Los niños de San Juan Colocamos los deliciosos tomáticos A la plancha Ajá Vea eso Como se va quedando Después ponemos Nuestra deliciosa Calabacín Ya escalfadito Uy Que esto está pegando Rico Sí señor Sí señor Le ponemos un poquito De Pechamela Poquita Nada más Para que le den gusto Otro poquito De salsa Ajá Y por último Nuestra berenjena Como pueden ver Nuestra berenjena Se doró Se puso espectacular Y Le colocamos La salsita Le rallamos Un poquito De pecorino O parmesano O si no Tuviéramos Cualquier queso Que tuviera Le ponemos Un poquito De quesito Ajá No 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 Eso Nuestro amigo Camarógrafo Lo deja aquí Lo llevamos A Llevar A gratinar Y cuando salga Esto va a quedar Espectacular Entonces Ajá Llevamos A gratinarlo Ok Regresamos Al segundo plato O el primer plato Aquí tenemos Nuestro delicioso Tomate Acá Como pueden ver Está en ebullición Está dando ese sur Entonces Todo plato Tiene dos partes amargas Una parte dulce Y una parte ácida ¿Cómo es que hicimos? Nuestra parte ácida Son los vegetales Nuestra parte dulce Fue el tomate De maduro Y le vamos a poner El dulzor Le vamos a poner Un chorrito De barbicui Si no tuvieramos Barbicui Le colocamos Un poquito de azúcar Leche O crema de leche Ok Mientras que esto hierve Y adquiere esos sabores Vamos a unos comerciales A nombre de Tosaján Y la calle 15 Entre carreras 2 y 3 Edificios San Lorenzo La Hermita 344-444-644-666 Lo mejor solución Para tu negocio Recordándole que estamos A nombre de Juice Bar En la avenida Los Agustinos A 200 metros De Freud Pizza 10 metros Antes de la bomba De la estación de servicio, encuentras juice bar, juice bar, vas a encontrar unos deliciosos sandys dietéticos, unos deliciosos sandys de pan de auyama, un delicioso pan integral, vas a tener empanaditas de queso con champiñón, pollo, carne y vas a tener esos deliciosos smoothies, eso que es la cueva, ahora la forma de esos té verdes con un licuado de frutas que quedan espectacular, ok? Recordándoles que llegamos a nombre nos pueden ver por el canal 21 de Betáchira, ahí puedes encontrar todo nuestro programa, lo realizamos durante la semana y lo puedes volver a ver, en la avenida Los Agustinos, el 3 565-565 y recuerda, ahí está la solución de un buen comer para un buen gustazo, ya regresamos.